Buenas noches pueblo de Puerto Rico y a todos los que han escogido hacer de esta isla su hogar. Mañana son las elecciones y yo quiero hacerte una invitación bien especial, bien personal, a mi nombre, de mi familia, de esta generación y de futuras generaciones. Que nosotros usemos este voto en el 2012 con un propósito totalmente distinto a como lo hemos usado anteriormente. Hasta ahora lo hemos utilizado para derrotar al otro puertorriqueño. Para sentir que ganamos un juego o una apuesta. Pero vamos a usarlo para algo que es para el bien común. Que nos permita a todos disfrutar una vez salgamos de esa caseta de votación. Que hemos emitido un voto de conciencia desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde el amor por Puerto Rico. Vamos a usar ese voto para erradicar quizás la mayor enfermedad que tiene Puerto Rico. Que es la desigualdad. La desigualdad es que el dinero, que ahora se está quedando en un grupito bien pequeño de personas, baje al pueblo en forma de oportunidad y empleo. Que juntos utilicemos el voto para erradicar el racismo. Para que no se te desmargine ni se te limite por el mero hecho de ser más negro, más oscuro, por ser mulato. Que utilices el voto para erradicar el clasismo. Que ya no se esté gobernando de una clase para una clase olvidándose del resto de Puerto Rico. Aunque seas un blanco pobre, se te limite en tu oportunidad. Y que dejemos atrás ya el sexismo. Donde la mujer no importa su condición, siempre es puesta en inferioridad. El gobierno que yo sé que podemos crear juntos es uno donde las oportunidades son para todos. Por eso es que estoy aquí hoy ante ti. Para que juntos utilicemos ese voto para erradicar la desigualdad. Permitiendo que se desarrollen las empresas que nos van a dar acceso a la riqueza a todos. Empresas como lo son la producción de nuestra energía. Nosotros aquí mismos creando miles de empleos sin tener que importar los combustibles que se utilizan para producir nuestra electricidad. Produciendo nuestra comida en forma mecanizada y moderna. De tal forma que nosotros no tengamos que tener temor a que algún día nuestro pueblo pueda pasar hambre. Tú, madre, padre que tiene niños en edad escolar, tengas un cuido donde esos jóvenes, donde esos niños estén bien atendidos mientras tú trabajas, estudias o atiendes a tus mayores. Para atraer turismo de todas partes del mundo y moverlo a través de un sistema de transporte colectivo que tú vas a utilizar en igualdad. Ese Puerto Rico de esperanza, paz y prosperidad es solamente posible desde la unidad. La historia la escriben los que triunfan. Atrévete a escribir una historia diferente en esta ocasión. Atrévete a utilizar tu voto votando por el equipo de la unidad. Un equipo que viene a trabajar por ti para crear en Puerto Rico las condiciones de prosperidad y de igualdad que todos anhelamos. Utilice ese voto votando por el Coquí. Muchas gracias pueblo de Puerto Rico por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Que Dios los bendiga a todos.